Y otra cosa, hemos visto en las revistas que Ortegaiano se ha comprado una finca maravillosa en Talavera de la Reina. No, Talavera es que es maravillosa, es una finquita. 500 hectáreas. Sí, pero bueno, pues para meter unas vaquitas que van a ser guapísimas las vacas que vamos a llevar con los ojos verdes y las pestañas rizadas y eso. Las vacas de hierbabuena son tan atractivas que causan furor entre los toros de la finca. Y es que el amor salta a primera vista. Toros y vacas no se cortan un pelo. En cambio, las vacas con pestañas rizadas provocan celos entre las campesinas del lugar. Pero el toro de hierbabuena es un toro que tiene una personalidad como la ganadera, una personalidad muy acusada. Diga usted que sí, maestro. Una personalidad tan acusada que los toros arrollan todo lo que se les ponga por delante. En especial, no tienen piedad con los árboles. ¿Qué ponen los nombres a los toros? Bueno, eso viene ya por familias, según cada año, pues hijo de la vaca clavelita, por ejemplo, o del cemental, por ejemplo, que tenemos rompevasos, rompejincos, pero aún... Rompe todo tenemos también. Rompe todo, metedor, ha habido un toro en tía rota. Tía rota. Y aquí está precisamente rompevasos, llamado así porque rompió todos los vasos de este chiringuito. Y es que el chiringuito necesitaba unas reformas. Ha habido... hay vacas que nosotros aprobamos ya y ya la ponemos chipionera, o la ponemos hierbabuena. Rociera. Rociera. Aquí está Rocío llevando a Rociera por las calles de Chipiona. Bueno, es que Rocío no acertó a la hora de entrar en casa. Y además tengo también... dentro de mi finca se da un vino que es el Mistela, el vino Moscatel, de la uva Moscatel, que es un vino exquisito, bajativo. El secreto de este vino bajativo está en el brindis. Con este tipo de brindis, al final se puede acabar de esta manera. ¡Aplausos! Y en la hierba buena existe un torero que es de Cartagena. En la yerba abuela existe un torero que es de Cartagena En la yerba abuela existe un torero que es de Cartagena Un montaje con muchísimo trapío Vamos a escuchar la ficha, cuando quieras, Tony Canción, La finca yerba buena Letrista, Jesús Noci Cantan, Las Miranda Señoras y señores, La finca yerba buena con Las Miranda En la yerba buena la jurado canta como una hoja Y se le plancha cada mañana a su marido con ilusión Esa camisa y ese pañuelo y ese tanga que usa en el ruedo Para marcar un empaquetón Y mientras tanto el ortega cano en lo que puede le echa una mano Cuando no le echa las dos La finca les gusta, la finca les va Con la yerba abuela, pa' que quieren más La finca les gusta, la finca les va Siempre están de cuerga, siempre es carnaval Se encuentran tan a gustito entre tanto matorral Ella de paloma, brava y ella de macho, su eventual La finca les gusta, la finca les va En esta familia no falta de nada Y cada domingo llega el arrocito Con su chiquilla y su marido Ya llena el césped y el de un mantel Entre bocatas, de boquerones Entre tortillas y biberones Pasan la tarde, la madre bien Y piensa Antonio, David, tan pancho Que así se ahorra comer el rancho Del domingo en el fuerte La finca les gusta, la finca les va Con la yerba abuela, pa' que quieren más La finca les gusta, la finca les va Que en esta familia no falta de nada Oigo un ladrido La perra Oigo un gemido La mierda Oigo un ruido La prensa Que destructoras hay señor Oigo un crujido La pierna Vuelo podrido La cerda Siento un parido Y la regla Que más quisieras ¡Anda ya! Tienen una ermita Donde hicieron un par de bodorrios Con salero El de Rocío Soy el torero El de la adena Y el civil Tienen a Pistina Su zona nudista Y ahí Rocío alegra la vista Que no la pillen como aluclé La gata ahora con el torero Saltan y brincan todien cueros Y Rocío con José Están a gustito ¡Mire usted! La finca les gusta, la finca les va Con la yerba abuela, pa' que quieren más La finca les gusta, la finca les va En esta familia no falta de nada ¡Ya! ¡Ya! Las Mirandas, señoras y señores Muchas gracias Y toda la familia Era evidente que... Era evidente que... ...